Yo he tenido que hablar de la semana que traigo hoy, en la semana que traigo hoy, en la semana que no ha habido la sensación alguna de las feos, de los participantes, en cuanto a la transparencia de creación y licitatoria, así que, simplemente para contar eso que yo quisiera. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.